Hoy os hemos convocado aquí enfrente al Ayuntamiento de Baracaldo porque hoy 4 de febrero se abre el plazo para solicitar las ayudas de emergencia del Ayuntamiento. Estas ayudas no se podían solicitar desde octubre del 2018, del año pasado, que el Ayuntamiento dijo que ya no había presupuesto y que no se podía solicitar más. Entonces, hoy 4 de febrero se vuelve a abrir el plazo, se estima que este primer día llamen unas 1.500 familias para solicitar cita para este tipo de ayudas. Estas ayudas ya por quinto año consecutivo tienen el presupuesto congelado, como están mis compañeros, igual de congelado. Entonces, nosotros queremos denunciar que, más pensando este año que ese año electoral, pensábamos que el Ayuntamiento de Baracaldo iba a dar un impulso y en vez de dejar a las familias desprotegidas del pueblo fuera de ese tipo de ayudas, las iba a intentar ampliar el presupuesto para que pudieran optar todas a ellas y vemos que, de nuevo, por lo menos de momento, no. Y es lo que queremos denunciar.